No te acuerdas lo que hago, recuerdo que tengo ganas de ti Y de volver a esos tiempos viejos Volver a repetir y derretir sobre tu cuerpo el calor Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro de tu cuerpo y tú lo sabes Es el que te prendes sin tener la llave Besándote en tu piel Cuando conmigo Este fuego no se apaga, sigo soltando Y ven y besame la boca Me recuerdo de esos besos que te llevaron al cielo Lo que hice con tu cintura que te llevó a la locura Soy el maestro